Cristian Bendayán inauguró en la sala Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores, El Paraíso del Diablo. Una muestra de pintura que es un homenaje a la selva peruana, sus estereotipos y también su reclamo en contra de la depredación. No tiene nada que ver con la novela del mismo nombre del también cineasta Federico García. La sala Luis Miroquesada Garland inauguró la muestra El Paraíso del Diablo de Cristian Bendayán, quien ofrece una perspectiva nueva de la mítica selva peruana. Yo trabajo un poco a partir de lo que siento y conozco de la selva y también desde las miradas foráneas. Trato de contraponer esas dos miradas. Para empezar, la mirada foránea está representada primero por los textos aquí presentes, extraídos del diario de Fray Gaspar de Carvajal, el cura dominico que acompañó a Francisco Orellana en la expedición en busca del dorado, que finalmente encontraron o descubrieron el Amazonas. Y a través, sobre todo, de una reinterpretación de un cuadro muy importante de la historia de la pintura amazónica, un mural de César Calvo de Araujo que fue destruido hace un par de años en Iquitos. El alcalde de aquel entonces, el alcalde de Maina, Salomón Abenzur, decidió demoler algunos edificios y entre esos el Palacio Municipal que albergaba estos dos, albergaba dos murales de Calvo de Araujo pintados en el año 63. A pesar de que la ciudadanía se opuso y que el INC no dio autorización, igual se demolió. Entonces, la ciudad quedó bastante afectada por esta demolición porque este edificio, que era uno de los más importantes de Iquitos, estaba ubicado en el centro de la ciudad, en la misma plaza de armas. Y ahora hay un gran forado, un vacío en esta ciudad y la gente prácticamente se ha acostumbrado a vivir estos años con estas ruinas. Aparecen algunos mitos en este cuadro, por ejemplo, el delfín rosado o bufeo colorado, que está pues en una complicidad directa con un personaje religioso, representado por un evangélico con Biblia y megáfono. Y esto alude a esta relación que siempre ha habido entre el poder religioso y el poder económico, las élites económicas, ya que el bufeo colorado está representando en este cuadro también a los caucheros. Está justo con una vestimenta que es la de campaña de la época del caucho. Y aparece otro personaje mitológico aquí, también vinculado a la religión, que es la runamula, que es una mujer desnuda que cabalga un caballo y juntos botan fuego por la boca en las noches en la Amazonía, en los pueblos amazónicos, cuando el cura del pueblo está cometiendo pecado carnal o cuando hay relaciones incestuosas en el pueblo. Por todas esas cosas es un paraíso para el diablo. Es un paraíso para el diablo y seguirá siendo un paraíso para el diablo mientras los amazónicos no reaccionemos y detengamos pues todas las malas intenciones de esta gente que viene a explotar. ¡Gracias!